Y lo peor es que me acuerdo, aunque lo vea todo gris Del mismo gris del que reluce un entierro Si te presiento me da miedo seguir, porque no sé fingir No asumí que no te tengo, aprendí a omitir Lo que te despierto, florecí aún sabiendo que guardabas para mí Los ojos de quien vive en el desierto, de quien odia de por vida Los aciertos que consigo describir, pague el precio Ahora no hay silencio ni elixir que apague el pensamiento Que mantengo al dormir, me enciendo y me dirijo al cuaderno Casi siempre sonriendo porque vuelco lo que me hace infeliz Pero sueño, quiero lo que veo y sé que puedo Mi mente llama y la decana en pleno duelo Sinceramente que me importa que seremos Si te vas tan lejos que el recuerdo se hará hielo Yo soy de dar frases, más de pensar y dar al play Sin más votar, no hablar, montar la imagen Yo soy de entrar sin ver el flash que da el andar sin casto Y más que plan tendrán llevar mi traje Que más dirán, querrán el pan del par de guajes Tomar, chillar, votar, que más se da en mi clase Tu marca es pan, se irá y vendrá en forma de spoiler Será el final, mi paz está en limpiar mi clan de androides Amo el desorden, si hay control sobre el caos Yo lo llamo perfección, es mi don Inclinaos, Ernesto y yo al altavoz De pie ante tu Dios y nos vio y dijo Wow, resistió a lo paquiao Cómo olvidar ese gran día que murió la luz Te fuiste tú como el sol y se quedó la calle fría La noche es mía, en mi ataúd pondrá Necesito libertad en otra vida O deseo paz y armonía